Con su autorización, señor presidente, creo muy oportuno que el día de hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, ahora que se cumple el aniversario de la formulación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, abordemos este tipo de asuntos. Ya a lo largo del día estaremos realizando distintas actividades, ya el señor presidente ha referido la reunión que tenemos con los padres y las madres de los muchachos de Ayotzinapa y a las dos de la tarde, por instrucciones del señor presidente, presentaremos un informe virtual de las actividades que en esta materia hemos venido desarrollando en este gobierno. Yo quiero referirme al compromiso que asumió el señor presidente respecto a esclarecer la posición del gobierno federal y del Estado mexicano respecto al caso de la señora Ernestina Asensio, una mujer indígena náhuatl de 73 años de edad que vivía en condiciones de marginación y de pobreza en el municipio de Soledad Azompa, en Veracruz, y que por declaraciones de sus familiares fue atacada por elementos del ejército mexicano que incluyeron en violación y agravio a sus personas. El 25 de febrero del 2017, la hija de la señora Ernestina Asensio observó que los borregos que su madre pastoreaba regresaban solo al paraje donde vivían. Al ir a buscarla y encontrarla tirada en el suelo, le preguntó a la señora Ernestina qué le había sucedido y ella le respondió, los soldados se me echaron encima, mi hija me duele la cadera. La señora Ernestina fue trasladada a una unidad médica rural del Instituto Mexicano del Seguro Social que se encontraba cerrada, por lo cual tuvieron que trasladarla a la ciudad de Mendoza en el estado de Veracruz debido a su gravedad en donde falleció la madrugada del 26 de febrero de 2017. De acuerdo al personal ginecológico de este hospital, se reportó que en su caso, se encontró presencia de lesiones correlativas con violación vaginal y anal, incluso que sus agresores le introdujeron vía anual un objeto punzocorzante que le destrozó el riñón, el hígado y el intestino. Esta versión fue confirmada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz de entonces. Sin embargo, y de manera posterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó una investigación y exhumó el cuerpo, llegando a la conclusión de que por las evidencias que encontró, la señora Ernestina había fallecido por, y lo voy a citar textualmente, por las alteraciones tisulares y viscerales consecutivas a anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gásticas, pépticas, agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de resolución, isquema intestinal y trombosis mesenteril. Cito, cierro la cita. En palabras de Felipe Calderón, la señora Ernestina murió de gastritis crónica. Esta posición, por supuesto, es inaceptable al gobierno de México, por lo cual queremos señalar que la posición sostenida en la reunión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana no representa la posición del Estado mexicano, las políticas en materia de protección y garantía de los derechos humanos, y no representa las instrucciones que el presidente de la República nos ha dado para atender estos asuntos. Por ello, y una vez de haber conversado con la Fiscalía del Estado de Veracruz, con la Secretaría General de Gobierno de su Estado, con la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hemos decidido que el informe sobre estos hechos que se presentará el próximo 3 de enero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecerá que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz abrirá de nueva cuenta las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación a fin de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas. Y en ese contexto, la Secretaría de Gobernación coordinará ante la Comisión Interamericana estos trabajos a fin de alcanzar con los familiares de las víctimas una solución amistosa que permita atender a fondo esta denuncia que por ejecución extrajudicial y violencia contra la mujer presentaron los familiares de la señora Ernestina Asensio para resolver de fondo este hecho y garantizar justicia, no repetición y la reparación integral del Estado de la Comisión Interamericana. Es cuanto, señor presidente. Bueno, pues estos son los dos casos que íbamos a informar, quedamos en informar aquí. ya se ha hecho en el primer caso, además de que se propone por parte de la doctora Olga Sánchez Correo que se abra un debate que es necesario sobre estos procedimientos. vamos también a presentar una queja a la Consejería de la Judicatura para que se revise el procedimiento y se pueda conocer si la actitud de los jueces se apega a derecho y sobre todo si actuaron con justicia porque si se entiende de manera sencilla, si se explica de manera sencilla el caso. Es un joven que es detenido, cumple con la pena, sin embargo, en uno de los procesos se decide por un juez que se debe de reponer el procedimiento. Entonces, en vez de dejarlo en libertad porque ya cumplió su condena, lo mantienen preso porque hay una sentencia que mandata el que se reponga el procedimiento. y ojalá y puedan, revisando en el marco legal, jurisprudencias, tesis, resolver pronto sobre la libertad de esta persona. ¿Podrían hacerlo o que nos recomienden si nosotros, como integrantes del Poder Ejecutivo, podríamos declarar una amnistía en este caso? Entonces, va el debate y va la queja.